Hey, 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 hey Hey, 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 hey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Pueden títin' with me for no reason La drum got me flores Make me sit down back in my box I shouldn't drop you off Memories will repeat every week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm all Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't let you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your life, what is borrowed Lay you down, never get a little place When we wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, ya la la Malo, ya la la Estar cerca de ti pa' voy a alejar Big down Con la chan Con la chan Con la chan Dime la rapa Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Ponte in with me for no reason La drunk got me flores Like Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool What you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Te quiero pa' atrás y eso es malo Ehh, malo Malo, malo pero malo Malo, pero malo Ehh, eh, eh, eh Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo, malo, malo Estaba alejando Tak cuando ya Come on now Place your heart now on my shoulder Do you think you'll love me? Promise that you'll keep me Place your heart now on my shoulder Do you think you'll love me? Promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me? Promise it'll still be good Love me, hate me, don't care, Heals me, cause I only want you to stay with me I don't know what is going on Inside my heart it grows up Fucked up, locked up, though I never fucked up But I only know you'll never fail to break up Give so much pain Crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you'll love me? Promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me? Promise it'll still be good Hey you, can you hear me screaming by your name? So you should be listening I don't know what's going on I don't care if you're alone I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you'll love me? Promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me? Promise there's still beginning I don't care if you're alone Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Yeah, 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 yeah mucha salud Mira della No La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.